Nuestro primer orador de esta Escuela de Verano es nuestro queridísimo amigo y hermano Martin Leiderman, a quien tenemos el honor de que nos haya aceptado contribuir con su sabiduría a esta Escuela de Verano. Él nos va a hablar de la búsqueda de un modelo teosófico transformativo aplicable a nuestra vida diaria. Martín, para los que no le conozcáis, que yo creo que todos le conocemos bastante bien, pero para los que no le conozcan, diremos que nació en Venezuela y que es ingeniero industrial y que reside ahora mismo en la ciudad de Los Ángeles, en California. Que el año pasado se jubiló, después de 40 años de trabajar en una fábrica de equipos electrónicos para aviones y que ahora goza felizmente de la vida de jubilado, como la mayoría de nosotros. Es estudiante de teosofía desde hace más de 40 años y es miembro de la Sociedad Teosófica de América. Le conocemos casi todos porque es un gran conferenciante nacional e internacional, tanto en castellano como en inglés. Ha dado seminarios y charlas en México, en Costa Rica, en Argentina, en Holanda, en el centro internacional que tenemos en Narden, en el centro de Blavatsky House, en La Haya, que es el centro de Point Loma, en España y en Crotona, en California, en Ohio. Además de sus estudios en la doctrina secreta y de las cartas de los maestros y la voz del silencio, tiene un gran interés en el antiguo Egipto, en Platón, en los neoplatónicos, la literatura hermética, la alquimia, la simbología comparada, entre muchos otros temas. Y si pinchan en YouTube y ponen su nombre, hay bastantes conferencias que encontrarán en ambos idiomas, tanto en inglés como en español. Con su esposa Susan, llevan o dirigen o mantienen un grupo de estudios teosóficos en su casa desde hace más de 20 años. Y también pertenece a la Junta Directiva del Instituto de Teosofía en Crotona, en Ohio, como hemos dicho. Así que vamos a escuchar a Martín en la búsqueda de un modelo teosófico transformativo aplicable a nuestra vida diaria. Martín, tienes todo tuyo, tienes la palabra, que te escuchamos con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Ángela, y por tus palabras tan amables, por la invitación a participar con ustedes y por tu, por decirlo así, tu charla preliminar, que fue muy, muy interesante, muy buena. Gracias por todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos y por acompañarme, y los recuerdo mucho a todos ustedes, aunque no de nombres, casi todos ustedes no tienen la imagen de ustedes, sino a su nombre, como dice Blavatsky en el proemio, está el círculo blanco con el fondo oscuro del absoluto, casi todos ustedes están casi ya en el estado de lo absoluto, porque lo veo así. Me hubiera gustado ver sus caras, para recordarme más de ustedes. Los quiero mucho a todos. Me gustaría compartir mi, porque tengo una presentación con PowerPoint, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer, ¿cierto? Share the screen. Claro. Ok. Permítanme un segundito, y por favor, díganme si eso resultó, ¿sí? ¿Lo ven? Bueno, sí, vemos aquí una costa de mar. Ok. Yo creo que no está bien, no está mal, no está mal. Y quiero ver si ven una diapositiva, la primera diapositiva. Teosofía, paradigma y transformación, un modelo teosófico transformativo. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, eso al final. Este es un tema fabuloso. A mí cuando me lo presentaste, Ángela, me llegó al alma, porque si bien es cierto, todos nosotros hemos estudiado teosofía, seguimos estudiando teosofía, y como yo y todos ustedes nos leemos estos libros que para nosotros son sagrados, y de los maestros, de la doctrina secreta, en realidad, como dijiste tú al principio, debemos entender el modelo teosófico y usarlo como una transformación interna. Y en este tiempo que he tenido para preparar estas diapositivas y esta conferencia, en realidad me sirvió para cristalizar este tema, este momento clave que es diario, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién soy yo y cómo me transformo? Pero siendo teósofo, ¿qué es la teosofía para vivir o para saber cómo vivir teosóficamente? Eso nos debe conducir a una transformación interna. Y les quiero compartir con ustedes que esto no es solamente una colección de dichos y de citas sobre el tema, sino más bien un reflejo, como un espejo de mí prácticamente de las últimas semanas. Y quiero compartir con ustedes ese estado del alma, cómo me ha afectado el tema de esta escuela verano y de las pasadas también. Esto es muy importante. Y espero poder compartir con ustedes la importancia de tener siempre presente que debemos usar el modelo teosófico como transformación de nuestra vida diaria. Y como bien lo dijiste, Ángela, esta transformación tiene que ser hacia la sabiduría, como nos lo dice la voz del silencio. Dos cosas les quiero decir antes de comenzar. Una es, si tienen alguna pregunta, creo que es a través del chat, ¿verdad? Que la pueden hacer. Y alguien debe estar viendo el chat, yo no lo veo. Voy a dedicarme a la conferencia y me imagino que al final me las van a compartir las preguntas. Segundo, si quieren preguntarme de una manera más personal, por vía del email, del internet, lo pueden hacer. Y Ángela, Ramón, Isaac, muchos de ustedes saben mi email, que es martinleiderman.com, M-A-C. Y me pueden preguntar. La segunda parte es que esta conferencia, las diapositivas y algunas de las preguntas que van a ser ideas que se me ocurren durante esta conferencia, las voy a rehacer en una guía de estudio para compartirlas con ustedes. Y se las voy a mandar por correo electrónico, Ángela, para que la tengas si alguien te la pide. El que quiere estas diapositivas con mis comentarios y con sus preguntas y con más ideas. Que la tengan como una guía. Esto no es mío, ¿verdad? Aunque en este momento ven la palabra martinleiderman. Eso es una ilusión. En realidad, espero que al final de la conferencia lo tomen como si fuera de ustedes. Esto es nosotros, esto es teosofía, esta es la vida teosófica, esta es la idea de estar en un grupo de estudio compartiendo ideas. Y esas ideas son transformativas, como hacía Platón en su dialéctica socrática. Construir, ¿verdad? Algo bien bello, un puente de la tierra al cielo para volver a nuestra casa. Entre todos nosotros. Esta es una crítica constructiva, esta es una construcción de un edificio espiritual que nos lleva a todos a realizarla. Y entonces quiero compartir con ustedes, yo sé que la están grabando, pero de todas maneras, el que la quiere, la voy a mandar a Ángela. Como ustedes saben, yo no escribo y no sé escribir. Así es la vida, ¿verdad? Uno tiene sus talentos. Pero sí hablo muchísimo. Me dicen cuando pare, ¿verdad? Yo creo que en tres, cuatro horas me van a decir que pare de hablar. Sin embargo, lo que quiero hacer de ahora en adelante es mis conferencias transformarlas en una guía de estudio. Y yo espero que eso les sirva a mí y a ustedes. Bien, vamos a comenzar. El tema del seminario extraordinario e importante que debería ser lo que debemos llevar en nuestra alma todos los días es que somos estudiantes de teosofía y eso significa que debemos tener un modelo para transformarnos y prácticamente diariamente y prácticamente que sea nuestro, que no sea que lo leemos en un libro y aplicarlo. Debemos transformarlo de una manera que nuestra alma produzca las palabras transformativas de cómo entendemos la filosofía, el amor a la sabiduría que está en la teosofía, que es la sabiduría divina. Nuestra alma tiene que traducirlo de una manera personal, de una manera que no sea útil a nosotros. Si no son palabras sabias de Ángela, de Isaac, que son los dos que veo en este momento en la pantalla. Entonces, de todos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo a nuestra alma y que de esa alma emita una luz y a esa luz crezca en intensidad y poder. Voy a dividir esta charla en tres partes. La introducción es una visióncita de qué es el estudiante de la teosofía y su condición humana. Porque bien somos humanos, ¿verdad? Lo acabamos de oír muy claramente. Somos humanos y aunque hablamos de una manera abstracta, categórica, mata la mente. Busca la verdad. Sé bondadoso. Renunce al mundo. ¿Verdad? Servicio sobre todas las cosas. Que no tengas el yo inferior. No existe. Aunque hablamos de esa manera categórica, somos humanos. Y yo sé que a todos ustedes, como a mí, nos gusta el chocolate oscuro, nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Somos humanos. Yo sé, yo sé, uno comienza, ¿verdad? Eso llega al alma. Somos humanos y debemos, entendiendo que somos estudiantes de algo extraordinario, que es la sabiduría divina, que la vamos a ver en unos momentos, somos muy humanos. Porque la teosofía también nos dice que somos humanos. La condición humana hay que estudiarla siempre. Y ya lo vamos a ver. Entonces, la divido en tres partes. Lo dividí en tres partes. Vamos a ver un poquito de lo que es el estudiante de teosofía, su condición humana. A medida que hablo, por favor, véanse en sí mismos. Se consideran estudiantes de la sabiduría divina. ¿Cuál es su condición humana? Condición humana significa cuál es, cómo reciben esa teosofía y cómo, qué hacen con esa teosofía. Cuando la oyen, y eso es casi perfecto, son palabras bellísimas de nuestro maestro de teosofía y de nuestros hermanos y hermanas. Hablan muy bellamente cómo lo traducimos en nuestra condición humana. La segunda parte es el paradigma teosófico. ¿Cuál es el modelo teosófico? ¿Qué nos trajo la teosofía? ¿Qué nos muestra la teosofía lo que es el universo y el ser humano? ¿Cuál es ese? ¿Y cómo lo puedo usar? Lo que aprendí de ese paradigma teosófico para una transformación. Un modelo práctico de la vida teosófica que les quiero decir, como ya les dije, que es un reflejo de mi vida personal. Ahí no hay más nada que un reflejo de lo que soy yo. Y los voy a invitar a que lo acomoden a su vida diaria, porque todos somos diferentes. Nos dicen en el ocultismo práctico, Blavatsky, que es muy fácil ser un teósofo. Muy fácil. Así que, como estudiante de teosofía, eso es facilísimo. Nos dice seis puntos que están en rojo, ¿verdad? Son paréntesis, son míos, ¿verdad? Es mi contribución al ocultismo práctico. Primero, puede, pues puede serlo cualquiera de medianas facultades intelectuales. Bueno, casi, casi soy yo, casi. Las mías son más o menos medianas, ¿verdad? Ahí estoy bien. Es muy fácil ser teósofo cualquiera de medianas facultades intelectuales. Segunda, una inclinación a la metafísica. Y ahí uno dice, ah, ¿qué? ¿Qué es la metafísica? Está inclinado. Todos tenemos una inclinación del alma a la metafísica, por eso estamos aquí. Y por ahora vamos muy, muy bien. Una conducta pura y enegoísta. Eso soy 100% yo. Yo 100% puro y enegoísta. Y si me preguntan lo que es la pureza, no sé. Y el egoísmo, bueno. Yo comparto mi comida con Susan en la casa y estamos muy bien ahí. Entonces, fíjense bien, de conducta pura y enegoísta. Que mayormente se goza en prestar que en recibir. Por eso mis libros están desapareciendo de mi biblioteca. Los presto, ¿verdad? Con la corona, con el virus este. Ya no me piden libros, ya no veo a la gente. Pero sí me gusta prestar cosas. Eso está muy bien. Y recibir auxilio, bueno. Ahí vamos todos. Que siempre está dispuesto a privarse de su gusto en bien de los demás. En bien de los demás. Bueno, más o menos. Más o menos. Privarse de su gusto. Ay, más o menos voy yo. No sé. Cada uno es diferente. Que sea amante de la verdad. Me encanta la verdad. Que sea amante de la bondad. Oh, yo soy muy platónico. De la sabiduría, por supuesto. Estoy en búsqueda de ellas en sí mismas. Y no por el provecho que prometan alegar. Que es mi iluminación interna llegar a nirvana. Eso no. Eso no va a pasar. Ven que fácil es ser un teósofo, de acuerdo a Blavatsky. Es bellísimo. Muy fácil. Lo ven en su alma. Eso son seis cositas. Claro, la sexta es un poco más que una, ¿verdad? Hay que ser amante de la verdad, de la bondad y la sabiduría en sí misma. Eso es muy importante. ¿Por qué tiene que uno amar a las cosas? No por un Dios. No por la ley. No porque me lo dijo tal cual. Porque lo leí en un libro. Por en sí misma. Por su propio Dharma. Por lo que significan ellas. Y si no lo entiendo, ahí viene el estudio de la teosofía. Recuerden eso. El estudiante de teosofía es la condición humana. A mí me encanta comenzar como Platón con la pregunta. La pregunta. Y aquí hay cuatro dibujitos que espero que lo vean, ¿verdad? De las preguntas. ¿Quiénes somos los que estamos preguntando? Fíjense, somos el que cuando tengamos una pregunta estamos, oh Dios mío, ¿qué es esto? Nos acostamos en la pregunta, nos da un dolor de cabeza. ¿Qué es la verdad? Hasta que no entiendo lo que es la verdad, no puedo continuar paralizado completamente. En la segunda, el segundo dibujito de izquierda a derecha, llevamos la pregunta con nosotros por todos lados. Y al que vemos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una manera irónica de ver las cosas. En la tercera, el pensador, siempre pensando en la pregunta. Eso está lindo, ¿verdad? Eso está lindo, me encanta. Y como estas caricaturas hay muchísimas. En la cuarta, somos una caja, ¿verdad? Donde hay preguntas, pero por montones, y es muy cierto. Y discúlpenme la palabra montón, no sé si la tienen en la lengua española, pero la usamos en Venezuela. Un montón de preguntas. ¿Qué es el que está en la pregunta? Por lo general comienza, ¿quién? ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos preguntas y respuestas diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Tenemos diferentes personales, resultados de acciones kármicas en esta vida, vidas pasadas. Esa es la condición humana. Todos somos diferentes, todos tenemos preguntas. Fíjense bien, si no tienen preguntas, es porque están realizados o porque acaban de comenzar en el camino. Me gustaría si estuviéramos de acuerdo, no puedo oír si dicen que sí, que no, pero todos tenemos que preguntarnos cómo progreso, cómo me transformo, cómo sigo adelante. ¿Qué debo estudiar, cómo debo comprender, cómo puedo entender mejor de dónde vine, de quién soy, a dónde voy? Todo eso es la condición humana. Vivimos con preguntas y eso es muy importante. ¿Qué respuesta o plan de trabajo nos ofrece la teosofía es lo que voy a compartir con ustedes, como yo lo entiendo? Y es muy importante que como resultado de esta escuela verano, ese es nuestro modo de operación, compartir lo que hemos aprendido. Como habíamos hablado, entre las preguntas más comunes es, y esto todos los días la encuentro por todos lados, que es el bien, que es la verdad, la realidad, la justicia, la sabiduría, ¿verdad? Hay muchas más preguntas que si tienen la necesidad, por favor escríbensela a Ramón en el chat, compártenla con todos nosotros. Tenemos millones de preguntas y por lo general lo que es la verdad es muy importante. Krishnamurti nos habló de ella, Platón del bien, la realidad es un tema muy importante, la justicia en Platón, la sabiduría como para Mita es algo extraordinario. ¿Qué es? Pero yo les voy a pedir que como entendemos que somos humanos y estudiantes de filosofía y de teosofía, por filosofía me refiero al amor a la sabiduría, a la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de sofía, y como teosofía que sea esa parte de la filosofía que sea sabiduría divina. Me gustaría que transformen preguntas como ¿qué es el bien? ¿qué es la verdad? ¿qué es la realidad? ¿qué es la justicia? etc. De una manera personal. Vamos a transformarla a lo personal. Fíjense bien, oigan bien, en vez de preguntar constantemente ¿qué es la verdad? Pregúntense a sí mismo y a otros. ¿Soy verdadero? ¿Soy bondadoso? ¿Yo vivo una realidad espiritual? ¿Yo soy justo interno y externamente? Cuando ustedes están conmigo, proyecto cierta sabiduría, cierto amor por la sabiduría, proyecto esa visión sana de la vida, esa no confusión de la vida, y si estoy confundido tengo una pregunta y me gustaría compartirla con mis amigos, con mi grupo de estudios, y entre todos nosotros encontrar mejor, una mejor respuesta. Veo lo que les estoy diciendo, en vez de confinarse en una pregunta abstracta, que no tiene la posibilidad, o que no tenemos la posibilidad de definirla con palabras humanas, ¿qué es el bien? ¿qué es la justicia? Pero sí la reconocemos, cuando somos bondadosos y cuando somos justos. Tenemos dentro de nosotros una conciencia que sabe, y si no la tenemos concientizada, tenemos que abrirnos a ella, o ver esa luz que venga de la mente superior, y que ilumine la mente inferior, ¿verdad? Yo sé que ustedes entienden estas palabras, porque todos somos estudiantes aquí de teosofía. Entonces, si bien es cierto que preguntarnos qué es la verdad, como en el lema de la sociedad teosófica, no hay religión superior a la verdad, sabemos lo que es la verdad, pero sería mejor ser verdaderos, ¿verdad? En búsqueda de esa verdad. Ser verdaderos con nosotros mismos y con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros miembros fraternales, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Eso hay que reflexionarlo y tenerlo como motor de nuestra vida. Si nos quedamos en la pregunta, no avanzamos. Nadie nos va a responder satisfactoriamente, perdónenme el español, ¿verdad? Con satisfacción última, estas preguntas. Nadie. ¿Por qué? Platón nos dijo que ellas son arquetipos, y el arquetipo solo puede ser una luz divina, la luz más brillante de la idea. Así nos dice en la República de Platón, la luz más brillante. Cuando contemplemos el bien, la verdad, la realidad, la justicia, la sabiduría, la belleza, todo esto lo que vamos a contemplar es luz, y es la mente humana la que la va a traducir en lo que es y en lo que yo quiero. Mente superior, mente inferior. Sencillamente, nunca vamos a contestar en palabras esto. Debemos transformarlo en una acción personal. ¿Cómo soy bondadoso? Y en esa acción vamos a realizarnos mejor, a transformarnos, etcétera. Obstáculos para esta realización interna son aquellos que eviten que realicemos nuestra potencialidad y llegar a un estado de iluminación interna. ¿Qué nos dicen todas estas religiones bellísimas y maestros y filósofos de cuáles son esos obstáculos? Platón, el número uno, son los vicios, la falta de buena educación, la educación de las virtudes, por supuesto, es lo que nos está diciendo. En el budismo tenemos los tres venenos. ¿Estoy hablando muy rápido, Ángela? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Los tres venenos, ahí los vemos. No sé si pueden verlo bien. Yo sé que muchos o todos conocen la rueda del samsara, así lo llaman, ¿verdad? La rueda del samsara o algo así. ¿Ven los tres? Tenemos abajo el animal, ¿cómo es lo que ven abajo? El tocino. No digo, digo, el cerdo. Tenemos el cerdo, el pájaro, la serpiente, simbolizada de tres venenos que nos envenenan. La vida diaria, búsquenlos, es algo fabuloso estudiar aquellos obstáculos. Las religiones nos dicen que la falta de vida religiosa, la sumisión a Dios, la virtuosidad. Interesante la carta nueve de los maestros, que recientemente la acabo de estudiar en la logia España, en Los Ángeles, por vía Zoom, con Gaspar, los Carbonell, etcétera, etcétera, Luz. Nos dicen en la carta nueve que las influencias negativas causan en nosotros confusión y pereza. Interesantísimo. Carta nueve, sobre todo, nos dice que estas influencias negativas están causadas por seres negativos, los hermanos de la sombra. Así nos dicen. ¿Qué causan en nosotros? Confusión y pereza. Muy interesante. Hay muchas veces que estoy confundido y perezoso. Ya sé de dónde vienen. Nos dicen los maestros, influencias negativas. Tenemos que darnos cuenta cuando estamos influenciados negativamente por estos venenos, por influencias de la luz astral. Todo esto es un mundo metafísico que debemos estar pendientes. ¿Verdad? Y siempre preguntarnos, ¿cómo puedo de confundirme, no ser perezoso, etcétera, etcétera? Entonces, ¿somos capaces de ver claramente estos o esos impedimentos en nuestra alma? Tenemos que diariamente, parte de este modelo, el autoconocimiento, el autoexploración. Que no pase un día que no veamos un poquito mejor a esta alma que yo voy a llamar de Martín. Que mi alma de Martín, Martín es mi yo inferior, mi mente inferior. Que lo vea mejor. Que vea qué está impidiendo que Martín sea un iluminado. Esa es nuestra condición humana. El paradigma teosófico. La Vázquez, desde 1875 y anterior, dedicó su vida y obra a mostrarnos un modelo de trabajo interno. Vieron la línea, un modelo, bueno, ahí se me acabó la tinta en interno, pareciera, ¿verdad? Un modelo de trabajo interno basado en la sabiduría acumulada por siglos de una fraternidad de adeptos. Es oculta y misteriosa esta fraternidad en la cual pertenecían varios de sus maestros. Esto nos lo trajo Blavatsky, nos dio una ventana, un orificio en esa ventana a un mundo fabuloso que lo habíamos oído, pero no lo habíamos vivido tanto como en la sociedad teosófica. Oído como, bueno, las fraternidades alquimistas siempre nos hablaban de maestros. Fraternidades herméticas nos hablan estos adeptos, ¿verdad? Bulwer-Lytton nos habla de Zanoni, de Menchur, y todos estos, ¿verdad? Siempre lo habíamos oído y aquí tenemos en la sociedad teosófica una sabiduría ya más palpable de estos adeptos. Es algo increíble. Es algo que me inspira y me sigue inspirando constantemente. La existencia casi palpable de estos adeptos. Entonces, ellos compartieron con nosotros este modelo. Ya que de él solo tenemos un fragmento, nos dice Blavatsky. Sin embargo, discúlpenme por la ortografía, sin embargo, aunque ese modelo y esa visión no sea completa, es suficiente para nuestra mente, para el yo inferior, de captar algo más allá de nuestro mundo físico. La teosofía, entonces, nos muestra un modelo del universo y del ser humano, que en sí mismo contiene toda la respuesta a nuestras inquietudes psíquicas, mentales, espirituales. Recuerden, el espíritu no tiene inquietudes. El espíritu no tiene inquietudes. Pero nuestra mente ya espiritualizada sí las tiene. Es nuestra mente ya espiritualizada que tiene inquietudes, preguntas, altibajos, etc. Pero parte del modelo contiene desafío, contiene ideas muy difíciles de comprender. Y de ahí que cada estudiante de teosofía las describe de una manera diferente. ¿No es cierto? Es como preguntarle a cualquier religioso, ¿qué es Dios para ti? Tiene una descripción diferente. Cuando nos preguntamos, ¿qué es la teosofía y cuál es su modelo del ser humano y del universo? La vamos a decir y explicar y mostrar e ilustrar diferentemente. ¡Perfecto! Porque somos diferentes y entre todos nosotros podemos hacer una luz. Una luz blanca. No parcial a lo que mi alma no solamente comprende, pero está enmarcada en un modelito chiquitito. Porque eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta ser caricativo. Nací caricativo, amor y caricativo. Pero ¿cómo estamos de servicio? Bueno, la caridad. ¿Cómo está el bien? Bueno, la caridad. Bueno, ¿cómo estás de sabiduría? Bueno, soy caricativo. La cualidad que encontramos en nuestra alma es bonita. La traemos de otras vidas, pero tenemos, como nos dijo Ángela, verlas todas, trabajarlas todas. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque la mente inferior es incapaz, debido a su propia naturaleza, de remontarse a las alturas necesarias requeridas para la contemplación de esas ideas. De ahí que necesitamos el yo superior. Comenzar a trabajar con nuestro yo superior para contemplar esas ideas. ¿Cuáles son esas ideas? La doctrina secreta las trabaja muy bien. Búsquenlas. Es en eso yo me dedico a hablar en mis conferencias, en mis seminarios, basadas en la pregunta, ¿cuáles son las ideas necesarias que deben existir en el universo para que el universo trabaje de la manera en que trabaje? ¿Por qué? Porque los dianchojan contemplando estas ideas y usando esa dinámica, ese poder dinámica del FOHAT, les digo nuevamente, contemplando esas ideas, han establecido las leyes de la naturaleza y se ha cristalizado, emanado, plasmado el universo. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cómo podemos entender a estos dianchojan, a este FOHAT y a este proceso mecánico, por decirlo así, pero oculto, misterioso, bellísimo? Pero todo comienza con estas ideas platónicas. Este modelo que está en el cielo, el Jerusalén nuevo, y poderlos contemplar requiere más que una mente pequeña. Entre la visión que nos da la teosofía sobre el universo y la condición humana y el sendero humano, lo encontramos en las tres proposiciones fundamentales, en el proemio de la doctrina secreta, el volumen uno. También lo encontramos en la voz del silencio, lo encontramos en muchísimas partes, pero en la primera proposición fundamental nos habla de lo absoluto, de una realidad absoluta, de un principio omnipresente, eterno, iluminado, inmutable, causa infinita y eterna. Nos habla de estas tres formas, digo no formas, tres ideas que están en el universo. Es la primera proposición fundamental. Hay un absoluto, hay una realidad absoluta. Lo absoluto es el fondo oscuro, ¿verdad? Desde el primer diagrama, de la primera ilustración del proemio. Un fondo oscuro y que contiene un disco blanco. Una realidad absoluta es el disco blanco. El principio omnipresente, eterno, es el punto y manifestado que lo vamos a llamar el eterno padre o el eterno pariente. Tenemos estas tres realidades. Lo absoluto, esa oscuridad inmensa, donde tenemos nuestro universo, que es el círculo blanco, la absolutaidad, la absolutidad, la absolutividad, la absolutez, tiene muchas palabras. La realidad absoluta la llama Blavatsky. Y el tercero, hay un principio donde todo emana. Un principio donde todo emana. Si ustedes o si nosotros podemos con nuestra mente transportarnos al primer momento, pudiéramos contemplar este principio omnipresente. Si ya tenemos este ojo del dagma, como nos dice la doctrina secreta, ¿dónde está el ojo del dagma? En las últimas locas de la primera estancia en cosmogénesis. Pudiéramos contemplar la realidad absoluta. Lo absoluto es el fondo oscuro. Eso no hay ni cómo contemplarlo, nos dice ella. No hay ni cómo hablarlo. No hay ni cómo describirlo. El fondo oscuro, bueno, el fondo oscuro. El espacio absoluto, muy bonito. El espacio absoluto. En mis conferencias yo lo llamo el pizarrón donde yo dibujo todo. Un pizarrón que se puede extender por todo el universo y ahí yo puedo con una tiza o un marcador dibujar un círculo blanco. Ese círculo blanco es nuestro universo. Dónde está todo. Todos. Nosotros, los de anchojan, las ideas, los dioses que decimos, y todos los reinos de la naturaleza. Y es eterno. Eso es bellísimo. Ese misterio de la eternidad es eterno. De ahí que ven que tengo el eterno en bold. No sé cómo se dice en bold, pero lo tengo remarcado. Eterno, la eternidad, la eternidad. La doctrina secreta en su modelo habla de tres eternidades. En la segunda proposición, la eternidad del universo y de la eternidad del peregrino, de la mónada humana. Habla de tres eternidades en la doctrina secreta. Que el principio omnipresente eterno, la eternidad del universo, la eternidad del peregrino. ¿Lo ven? El absoluto no es eterno. No se le puede dar palabras. No tiene descripción. No perdamos el tiempo. Fondo negro, punto. Pero la eternidad del universo tiene otra cualidad. Periódico. ¿Lo ven? Ese es el segundo. Es un modelo importante porque todo el universo, periódico. Periódico. ¿Qué es el periódico? Es lo que lee para Brahman todos los días cuando se levanta en el día del Brahman. Ese es el periódico. Todos los días se levanta y ve lo que hizo el día anterior. Porque el periódico nunca es de mañana. Es lo que hicimos antes, ¿verdad? Es una linda palabra. Periodicidad. Ve las noticias de la vez pasada y dice, ok, voy a contemplar el modelo del universo, la idea del universo, y basado en lo de ayer, vamos a crear uno nuevo. Y ahí tenemos los escándalos del universo anterior y vamos a continuar el progreso que es infinitamente ilimitado. ¿Y qué encontramos en ese universo? El peregrino, las mónadas. ¿Cómo están las mónadas en el momento de pralaya, en el reposo? Nos dice la doctrina secreta que están en un estado de absorción. En esa realidad. En ese principio omnipresente. Que cuando están a punto de despertar, este es el sonido de la puerta que para Brahman termina de leer su periódico, terminó de tomar su café. Y dice, hágase un nuevo universo. Y ahí las mónadas salimos todos nosotros contentos, algunos llorando, ¿verdad? Algunos contentos, y ahí salimos todos. Del estado de absorción. De ahí que la tercera proposición fundamental nos da el modelo de cómo imaginarnos, de cómo meditar y contemplar en este momento. Es la identidad fundamental de las mónadas con el alma suprema. ¿Dónde está el alma suprema? Si la tuviéramos en la primera proposición fundamental, que está cuando ella hace un resumen al final de la primera proposición, ahí tenemos al alma universal. Anima Mundi, tenemos al haya, y esa sería la cuarta línea, ¿verdad, Mahat? La cuarta línea de la primera proposición fundamental, que no la puse porque está en la tercera, es la identidad fundamental y la imagen que nos da la doctrina o la teosofía de nuestra relación, de nuestras mónadas con el alma universal, es destello. En otras palabras, en otros libros o en otros modelos, es una gota del océano. Son visiones bellísimas, ¿verdad? Destello, gota. Sin embargo, hay una identidad fundamental, lo que quiere decir que si nuestra peregrinación es obligatoria, ¿verdad? Para todas las almas, destellos del alma universal, a través de una ley cíclica y kármica, lo que quiere decir, queridos hermanos, queridas hermanas y hermanos, es que del alma universal salimos, al alma universal llegaremos. Eso es sencillo. Y ahí encontramos la sabiduría y la iluminación. En esa tercera proposición fundamental, habiéndonos descrito las eternidades del universo, nos describe el proceso oculto, porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, si no es con nuestros ojos intuitivos, con los que integran todo, con nuestros ojos, ¿verdad? del dagma. ¿Dónde están los ojos del dagma, de los adeptos que pueden contemplar esto? Pero con el ojo de, al final de nuestra meditación, o del proceso que llamamos meditación, podemos hasta unirnos con el alma suprema universal. Y ahí es donde la voz del silencio es sumamente importante, por favor. Ahí nos describe el cómo lo hacemos. En la doctrina secreta nos dice, nos muestra el modelo de todo el universo y del ser humano, en la voz, explícicamente o perfectamente, nos dice cómo hacemos, lo vamos a ver en un instante. Y ahí nos dice, sólo existe un camino que conduzca al sendero, al término de ella puede oírse la voz del silencio, la escala por el cual asciende, el candidato está formada por peldaños de sufrimiento y de dolor, estos únicamente pueden ser callados por la voz de las paramitas, de las virtudes. Esto es una belleza. Existe un camino que conduzca al sendero. Estamos en ese camino, queridos hermanos, queridas hermanas, y nos van a conducir a ese sendero. Ahí estamos nosotros. En ese sendero, en ese camino, la doctrina secreta nos muestra varias etapas. En la etapa primera, la mónada en el pralaya, cómo surge la mónada de su estado de absorción en la unidad, en el pralaya, que en ese momento se llama akasha, mulaprakriti, matripatma, etcétera, ¿verdad? Depende de la duración, en el momento de esa duración del pralaya. En la etapa segunda, en antropogénesis, nos habla de las mónadas humanas y ya la mónada como ser humano. En la etapa tercera, nos habla del ser humano no despierto a la espiritualidad. Y en la etapa cuarta, ya ustedes y nosotros estamos en un camino, ¿verdad? Ya somos atlantes, al final de los lemures, somos atlantes y al principio de la quinta raza raíz, de la quinta humanidad, donde nos dice antes de entrar al sendero, tienes que, antes de entrar al sendero, tienes que. Y ahí pasamos a la voz del silencio. ¿Lo ven? Entonces, la etapa tercera, que es el camino en la voz del silencio, la podemos comenzar a describir en antropogénesis, leyendo la condición humana del Lemur, Atlante y Ario, por decirlo así, ¿verdad? Donde ahora nosotros hemos integrado a todas las humanidades anteriores a nosotros, hemos integrado a todos los reinos de la naturaleza que son ilimitados, anteriores a nosotros, y vamos a integrar a todos los, en el futuro, todos los reinos de la naturaleza superiores a nosotros. Entonces, ya en la voz del silencio nos describe el caminar hacia el sendero, no estamos despiertos y poco a poco despertamos a la espiritualidad, es a través del sufrimiento, al darnos cuenta, en vidas pasadas, podemos habernos despertado a esto, pero sabemos en la etapa cuarta, cuando ya reconocemos que hay un sendero espiritual, nos da las instrucciones que yo conté más de 30, instrucciones en la voz del silencio, no tenemos el tiempo de hoy para verlas, pero comienzan más o menos todas ellas antes de entrar al sendero, tienes que oír a Ángela, oír a Isaac, estudiar estos libros, oírnos a nosotros, la condición humana, estamos despiertos, estamos trabajándonos en lo que somos, cómo podemos entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Antes de entrar al sendero, no crean por un momentito que están en el sendero, porque si se creen que están en el sendero, por favor, llámenme por teléfono y me van a decir si lo que dice la voz del silencio antes de entrar al sendero lo han realizado porque me lo explican cómo hacerlo, porque yo estoy trabajando, yo estoy todavía a muchos kilómetros de esa puertita de ese sendero. En la etapa quinta, ya en el sendero viene un ascenso por las paramitas, es un tema bellísimo, donde, donde, recuerden, el tema más importante del ascenso por las paramitas no es saber lo que son las virtudes, porque todos lo hemos, toda la definición de las virtudes y ejemplos de las virtudes, eso es lo que más estudiamos, sino los obstáculos, los monstruos, los monstruos que nos están, que están descritos en la voz del silencio, son monstruos que protegen, ¿verdad?, a ese templo que llamamos la personalidad humana, son monstruos, son demonios encarnados de pasiones que nos dice la doctrina secreta, digo, la voz del silencio, ahí están descritos y nos dice cómo reconocerlos, cómo es la batalla contra ellos, cuál es, entonces, la luz que debemos tener para, ahí no vamos a matar a nadie, sino más bien a contenerlos, apaciguarlos, integrarlos, darles luz, transcenderlos, ¿verdad?, y con la llave de la paramita que ya la sabemos de memoria, ¿verdad?, la caridad, la nación, el desastre, todo eso lo sabemos muy bien, pero cómo reconocer al demonio que nos impide, eso está en la voz del silencio, ahí tenemos que trabajarlo, ese es nuestro trabajo de la condición humana, si no vamos a creer que somos adeptos, que estamos en el sendero, no estamos en el sendero, ni reconocemos los demonios internos, la etapa última de la voz del silencio es el reconocimiento de que al entrar en el sendero en realidad son dos, el de liberación y el de renunciación, el de liberación es abierto a todo el mundo, si trabajas en esto, te libera, el del de renunciación, muy difícil, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, ¿por qué? te vas a dedicar al prójimo, wow, eso hay que pensarlo dos veces, si quieren un sueñito por un tiempito hasta la próxima subraza o quieren renunciar y trabajar por los demás, como nos dice Platón, bajar a la caverna y trabajar por la humanidad y ahí renunciamos y recuerden que la decisión para escoger entre estos dos senderos de la liberación y la renunciación está en el párrafo 300, en la última hoja de la voz del silencio. Yo uso los números de párrafos porque es más fácil, hay una versión en inglés que la encontré donde cada párrafo de la voz tiene un número, yo creo que Rafa en México me dijo que la hay en español así también y es muy importante para no tener cada página diferente. Y ahí, es al final, no es al principio, es al final, ¿por qué? La mayoría de la gente va automáticamente por el camino abierto a la liberación, por eso trabajamos, recuerden, para la liberación de todos los seres humanos, pero aquel de nosotros que ha escogido el camino oculto, que ha trabajado en sus tres vestiduras, que ha trabajado por la educación y por la liberación del ser humano, si escoge la liberación en vez de la renunciación, nuestros maestros, nuestros adeptos en esa fraternidad, en el budismo se los llama patriica buda. Aquel que pudiendo renunciar por sus estudios y trabajo interno, por sus adeptados, por su extraordinaria capacidad de amor por la unidad, por la humanidad, que es la única manera de llegar a este momento, ¿verdad? en la última hoja o la última hoja de la voz del silencio, por decir ahí, si renuncia, Patrick, si digo, si se libera, muy bien para él, quizás tú y yo lo vamos a hacer, no sabemos si no hasta ese momento, nos dice la voz del silencio, ahí dice, y no lo tengo en la mano, disculpe, en ese momento dice, escoge, lo sabes todo, escoge, al final de todo escoge, y ahí entonces comienza nuestro trabajo en la caverna. La constitución septenaria, por favor, es muy importante estudiarla también, parte del modelo teosófico, no la voy a trabajar en estos momentos, hay bastantes buenos trabajos realizados por todos nosotros, lo que les quiero pedir que enfoquen en los dos triángulos que tengo aquí, donde Blavatsky nos dice que la mente, el quinto principio humano, es dual por naturaleza, y tiene un aspecto superior en la cual le abraza a Budi, y tiene un aspecto inferior donde abraza a Kama, y están separados por un puente luminoso, digo, ilusorio, que se llama Antakarana, que es el trabajo de la voz del silencio, todo el trabajo de la voz del silencio es Antakarana, estudien Antakarana, trabajen la idea de Antakarana, es un puente ilusorio entre la mente inferior y la mente superior, eso es ilusorio, el principio mental es uno, pero en el ser humano, su naturaleza aparece, esto es muy importante, dual, y ahí explica todas nuestras encrucijadas, entonces nos dice la voz, hasta que el camino no sea uno, hasta que no desaparezca ese Antakarana, busquen todo lo que dice la voz de Antakarana, lo que explica Blavatsky Antakarana, sobre todo las instrucciones esotéricas, y al grupo interno, estudien Antakarana, mediten en Antakarana, trabájenlo, y si lo llegan a eliminar, nos dice la voz y Blavatsky, si eliminan el Antakarana, ¿qué pasa? Se liberan, y qué hacemos con liberarnos hasta la próxima yuga pequeño, o Mambantara pequeño, que puede ser su raza, raza, globo, depende de nuestra iluminación, pero nos liberamos, ¿qué nos dice que hay que hacer? Hay que mantener la compasión por el mundo, que lo único que fluye en Antakarana sea esa compasión por el mundo, si perdemos esa compasión, ese hacer el bien, el servicio a todos por lo que significa en sí mismo, por nuestro Dharma, por nuestro deber, no vamos a perder el Antakarana, no se le olvide esta tremenda importante observación y enseñanza teosófica para que no nos liberamos, si se liberan, felicitaciones, eso es una belleza, eso es perfecto, pero en nuestra fraternidad nos piden que trabajemos por la humanidad, lo que podemos hacer es práctica de las virtudes en este momento y no se olviden de dejar en ese puente en sus contemplaciones la idea de la compasión. Recuerden, es muy fácil ser teoso, cualquiera lo puede hacer, necesitamos facultades intelectuales, inclinación por los estudios de teosofía que acabamos de verlos, este es una de las perlas de la teosofía, el modelo teosófico del ser humano y de la visión del universo y nuestra peregrinación y las virtudes. ¿Qué es la verdad, bondad y sabiduría? Hay que contemplarlas, pero hay que ser verdadero, bondadoso y sabio. Y si el medio ambiente no reacciona como nosotros creemos que debería reaccionar, hay que estudiarnos a nosotros mismos. Recuerde, este método está basado en mi propia experiencia, adaptado de todo lo que he aprendido por los libros teosóficos, filosóficos, ustedes también, con sus preguntas y sus charlas, que no me gustaría perderlas, pero hay bastantes, ¿verdad? Y hay que escoger, pero de todos ustedes he aprendido muchísimo. Y eso es lo que quiero compartir. Pero la voz del silencio nos dice prepárate porque tendrás que viajar solo. Solo es el nombre del autobús donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Ahí vamos todos solos, pero vamos todos juntos, lo llamamos la sociedad teosófica, ahí es el tren, ¿verdad? Donde estamos todos, pero cada uno está solo en sí mismo. Podemos compartir nuestros vislumbres, pero estamos solos. El maestro sea externo solo puede indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. Esto es muy importante. de de allí que si les gusta a Carl Jung o Carlitos como lo llamo yo. No a todos le llega el alma. Freud, no a todos le llega el alma. Platón, hay muchos le vienen y le van. Al budismo, la gran mayoría no son budistas. ¿Entienden? Lo que tenemos que hacer, por favor, recuerden esto, teosofía abraza a todo ello. Hay que mostrarlo, hay que mostrar la teosofía universal, no particular. Hay que mostrarla como un modelo donde la persona cuando toque la puerta y entra y oiga lo que es la teosofía por primera vez, se enamore de las ideas eternas, que la vean su alma. La teosofía está impresa en el alma de ellos, de nosotros. La tienen que ver con sus ojos que quizás por primera vez se despiertan a un mundo metafísico, esotérico, virtuoso y digan, eso soy yo, no lo entiendo bien, perfecto, pero ahí estoy yo y voy a explorar algo de ellos. Que vean que ahí están ellos, no que vean lo que a nosotros nos gusta, nos interesa, sino que se vean ellos reflejadas, el alma de ellos reflejada en esa universidad, universalidad de ideas extraordinarias y enamorados de esas ideas y ¿verdad? que van a decir, yo quiero aprender las ideas necesarias de que nos deanchojan contemplándolas formaron a este mundo. No es cierto, y esas ideas son las virtudes, esas ideas son el peregrinaje obligatorio, esas ideas son la mónada, la constitución septenaria, ¿verdad? Las vibraciones del universo, la jerarquía de los seres divinos, etcétera, etcétera. Por favor, no se les olvide que para compartir teosofía debemos ver la universidad, universidad, de verdad. Hay que decirlo rápido cuando nos sale bien, universidad de las ideas teosóficas, para que el estudiante, para el que llega por primera vez, inclusive para nosotros, no perder el amor por esto. En mi modelo, esto es personal y lo quiero compartir con ustedes. Tengo seis ideas que, aunque no me crean, las trabajo todos los días. Un poquitito, porque soy ser humano. Isaac, estás tomando la foto, me hubieras pedido que me arregle un poquito, pero quizás tomaste la diapositiva. Bueno, esto yo lo uso todos los días. El último punto, por favor, agreguen ustedes, ¿por qué? Viajamos solos, ¿se recuerdan? Estamos solos, sin embargo, las pueden reorganizar, acomodar, darle nuevas palabras, darle sus palabras, darle su manera de ser, agregar otras que se me pasaron o que son más importantes a ustedes, ¿verdad? Uno, por supuesto, es el estudio, la meditación. Esto viene de Platón, no sé si el autoexamen o examinación es español, es castellano, no sé, viene de self-examination de Sócrates en inglés, basada en las virtudes paramitas, el servicio, nos habló muy bien Ángela antes de esto. No nos olvidemos de la vida social y familiar, no somos Budas, Gautama, que podemos abandonar a los seres queridos, ¿verdad? Porque eso puede ser un monstruo, un demonio que nos quiere simplemente por el motivo personal y egoísta de no tener responsabilidad de salirnos al astram de la calle, de las avenidas y renunciar a todos. Bueno, llegará un momento que sí debemos renunciar, pero eso es cuando, en mi opinión, cuando obtenemos, cuando estamos capacitados para vivir en la vestidura en Irmanacaya, otro gran misterio. Y como nos dice Platón, en el modelo de transformación tenemos un cuerpo sano para un alma sana. No hay que olvidarnos del cuerpo sano y un alma sana. Por favor, no se les olvide eso. A mí no se me olvide, yo peso más de lo que debería, la parte del cuerpo, pero con gimnasia hay más armonía. Hay que dedicarle tiempo diario a cada uno de ellos, hay que integrarlos en un todo vivencial, holístico, ¿verdad? Tienen que ser parte automática, natural, espiritual de nuestra vida y ese es el desafío. El estudio, diario, lectura lenta con atención y detenimiento. Recuerden que eso lo estoy compartiendo de cómo yo estudio, de cómo yo hago mis estudios. Temas teosóficos, espirituales, filosóficos, basados en todo aquello que nos acerque a la comprensión y vivencia de la idea de nuestro espíritu, yo supremo, atma, de una naturaleza idéntica con el alma universal. En otras palabras, todo lo que estudio tiene que encajar en esa peregrinación que de al haya salimos, al haya vamos a entrar. Somos destello del haya universal al haya universal vamos a ir. ¿Verdad? Y que nos inspire en eso. Si hay confusión y hay pereza, ¿qué es? Hay una atmósfera negativa en su vida. Así nos dicen los maestros en la carta nueve. Si encuentran que haciendo esto hay confusión y pereza, por favor, investiguen y hablen con sus amigos y recuerden en la amistad platónica el amigo no va y cotorrea eso con todos los demás. Oye, me dijo José tal cual, esto es terrible lo que le está pasando. Una confusión, una magia negra, terrible. Tiene que bañarse con jabón de... ¿Entienden? No, no, no. La amistad platónica es muy importante. ¿Qué más agregan ustedes a este tema? De lo que estudian. La meditación tiene que ser diaria también, consistente y lo que les propongo y lo que hago yo es con la enseñanza de la voz del silencio. Nos dice y la pregunta, siempre es bueno comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el objeto de meditación conducente a la realización de la vida teosófica? Antes de continuar, Ángela, que te tengo enfrente de mí, son las 10. ¿Puedo seguir unos minutos? ¿Verdad? ¿Sí? Ya lo que tienes que decir es sí. No. Gracias. Entonces, ¿cuál es el objeto de meditación que conduce a la realización de la vida teosófica? ¿Qué es? La práctica de las paramitas y conducente a continuar naturalmente a la peregrinación de Alaya, del alma universal, alma anima mundi, a Alaya, a volver a ella. Y nos dice al comienzo la voz del silencio que es prácticamente la segunda instrucción. Una vez que sabemos el problema que nos trae de los siddhis inferiores, nos dice que debemos entender y comprender la naturaleza de la concentración de Arana y nos dice lo siguiente. Recuerden, cuando nos concentremos en Darana, escogemos el objeto de meditación porque el fluir en Darana hacia Dhyana, hacia el Samadhi es la meditación, es la unión, ¿verdad? Entonces nos dice, es la intensa y perfecta concentración de la mente por una parte que es Darana, intensa y perfecta concentración, ¿verdad? Concentración no es pensar. En algún objeto interno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Es interno, no es externo. No me voy a concentrar en una visión externa, ¿verdad? Es un objeto interno. Estamos claros, estamos siguiendo la voz del silencio. Ustedes pueden seguir lo que ustedes quieran. Estoy hablando de mí mismo. Pero, ¿cuál es ese objeto interno? Y, una vez que sabemos lo que es el objeto interno, acompañada de una completa abstracción de todas las cosas que pertenezcan al universo exterior, recuerden exterior, ¿verdad? Porque estamos hablando de un objeto interno, no externo, o al mundo de los sentidos. Estamos claros lo que nos pide la voz del silencio, lo que es el Darana es la segunda línea, ¿verdad? De la voz del silencio, la segunda instrucción. Los idis inferiores, Darana y la mente. Entonces, la voz del silencio, si la estudiamos lentamente, paulatinamente, detalle por detalle, vamos a ver que alaya es esa, el alma universal es ese objeto interno. En el número 107, que es en la fragmento 2, ven la, ven que, déjame el pointer, lo voy a poner a laser, ven aquí, es el fragmento 2 de la voz del silencio, número 107. Ah, triste cosa que es que todos los hombres posean alaya. ¿Por qué? Porque nuestra monada es una chispa de alaya. Que sean uno con el alma grande, con alaya. ¿Qué significa eso? Que si nos dirigimos contemplando la idea del ser supremo de la monada, nos acercamos y nos fundimos, unimos un yoga con alaya, que poseyéndola, alaya no sea de poco provecho. Qué triste. ¿Por qué? Alaya es la fuente de iluminación de todo, de la fuente de, si la podemos contemplar y contemplar las ideas descritas en la doctrina secreta y en la voz del silencio. Alaya, el ánima, el ánima mundi es la fuente de todo, donde están todas las ideas platónicas, donde estamos todas las mónadas, es la fuente de luz, etc. En la 108 dice, contempla como, y ahí nos está hablando de la contemplación y nos da una imagen, a semejanza de la luna que se refleja en las aguas tranquilas, alaya es reflejada por lo pequeño y lo grande, por todas las mónadas, ya sea inferiores a nosotros, o superiores a nosotros. Recuerden, para que hay algo vivo en esta naturaleza y en su peregrinaje obligatoria, tiene que tener mónada, mónada, esencial, y es otra palabra de vida, el impulso mónádico nos lleva a esta peregrinación eterna, obligatoria, está reflejada en lo pequeño y en lo grande, más allá del ser humano, menos del ser humano. Si está vivo un átomo, una célula, una molécula, seres elementales, más sub-elementales, más chiquitos, que ni tenemos idea de cómo se forma el mundo invisible, el universo invisible a través de sub-elementales y super-riquititos elementales, todo eso tiene mónadas, y de seres superiores a nosotros, ¿verdad? cuando nos graduemos de este planeta Tierra, vamos a ser más de un ser humano, y así, etcétera, etcétera, eso es ilimitado, nos dice, countless, en el original, countless, no podemos contarlo, de reinos superiores a nosotros, y que tan, y que tan poco provecho sacamos de él, del inapreciable beneficio de aprender la verdad, siempre nos preguntamos ¿qué es la verdad? aquí está la respuesta, uno con Alaya, uno con Alaya es la verdad, lo que les estoy pidiendo es mientras no tenemos esa unión con Alaya, seamos verdaderos con nosotros mismos, en la nota 4 de Alaya dice que Alaya es el alma maestro, el alma universal, Atman, ¿verdad? somos destellos, de que cada hombre tiene en sí mismo un rayo con el cual puede identificarse y en la cual puede sumirse a través de la meditación, objeto de meditación, meditación Alaya, recuerden que aquí ocurre el misterio más misterioso del universo, que entre más nos interiorizamos, entre más avanzamos avanzamos espiritualmente de nuestra mente inferior hacia la mente superior, hacia la mónada, hacia el ser supremo, hacia el alma, y nos fundimos con Alaya, más conocemos el universo, entre más nos profundizamos, más se abren los misterios del universo, no es cierto, aquí no está diciendo, los misterios del universo no es solamente de una percepción directa como los científicos. Voy a hacer una pausa aquí de los científicos, si me permiten. El científico trabaja por descubrir un universo y lo trabaja muy bien, objetivo, a través de esta observación directa, física, ya sea del mundo visible o invisible, ¿verdad? Como notas, como la radiación, electromagnetismo, todo eso es invisible, está muy bien, pero también visible, telescopios, microscopios, etcétera. Eso es un trabajo bellísimo que ellos hacen, pero nosotros tenemos una visión del adepto, que es un científico oculto. El científico oculto, el adepto, tiene tres herramientas. El científico moderno tiene una herramienta que la acabo de escribir, ¿verdad? la directa observación de un universo físico, aunque sea invisible. El adepto tiene tres herramientas, no se les olvide, que las vamos a implementar poco a poco o que la estamos implementando. Una observación directa. Segunda, la ley de la analogía y correspondencia, que es una herramienta, Blavatsky la usa, los maestros la usan, Platón la usan, la usan todos los grandes seres, ¿verdad? que han dejado descritos cosas o pintadas cosas o esculturas. La ley, el uso de la ley de la analogía y correspondencia, por eso mis conferencias y seminarios siempre la trabajo y explico cómo usarla. Y tercera, muy importante, tercera herramienta, no se les olvide, los idis. Y los idis son inferiores, humanos y superiores, también descritas en la voz del silencio. Miren, la tercera parte de la voz del silencio es el uso de los idis. Si no lo encuentran, por favor, invítenme algún día, perdónenme el español, para hablar sobre ello. Los idis son muy importantes, lo que nos pide la voz del silencio es que cuidado con los inferiores. Pero siempre nos habla y nos usa las palabras para hablar de los idis, de la psique inferior, del ser humano y de los idis divinos o de los demás. Esa es la herramienta que ellos tienen. Ahora bien, los científicos también los tienen, pero no las hablan de ellos. Y la hablan de una manera velada. Oh, sí, 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 el átomo es como el sol y los planetas. Pero no es cierto que sean así, porque, ¿verdad? Porque el electrón es una capa, no es un objeto, pero están demostrados que los electrones se comportan con objetos, podemos bombardear las cosas, ¿verdad? O sea, los científicos usan la ley de analogía y correspondencia. También usan los idis, ¿por qué? Pero no saben cómo describirlos. Y Blavatsky nos dice el místico Newton, Galileo, son místicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usaban sus idis. Y entonces, ¿cómo usan los idis? Albert Einstein nos dice, sí, yo tuve una revelación, una visión de lo que es la luz, idis. La vio con los ojos internos de los dioses. En inglés, Deva Seen, la vista débica, por decirlo así. Es un idis superior. Él nos habla de eso. Todos los usamos. Lo único que los científicos modernos no quieren hablar de las otras dos. El ocultista sí los habla porque los usa. Recuerden, búsquenlo en la doctrina secreta y en la voz del silencio. Eso fue algo así. Es muy importante. Alaya, recuerden, es nuestro objeto. Nos dice la voz del silencio fragmento 3 en el número 149. Tienes que saturarse, saturarte de pura alaya. Llegar a identificarte con el alma, pensamiento de la naturaleza. Unida con ella, eres invisible. De ella separada, bueno, eres un desastre. Eres un... Confusiones, preguntas, ilusiones, sin entendimiento. Alaya, alaya. Recuerden, la compasión en el número 300, casi, casi antes de la pregunta, escoge. La compasión es un atributo. Disculpen, la compasión no es un atributo, es la ley de las leyes, la armonía eterna, el yo de la alaya. ¿Qué ocurre cuando por medio de la meditación tenemos un destello de alaya? La compasión surge. Si lo eliminamos, nos liberamos, nos unimos a alaya. Si la mantenemos en nuestra mente superior, ¿verdad? Bajamos a la caverna a trabajar con ella. Eso es lo que nos pide la voz del silencio. Y eso es bien difícil de hacerlo. Son muy pocos los que nos dice la voz. No crean que todos nosotros los vamos a renunciar, muy poquitos los vamos a renunciar. Así nos dice ella. Es una esencia universal e infinita, la luz de la eterna justicia. Quieren conocer la justicia, quieren conocer la verdad, la compasión, uno con alaya. Y el concierto de todas las cosas, la ley del amor perdurado. ¿Lo ven? Alaya es el objeto del estudio interno. De ahí que para terminar la autoexaminación, o sea, estamos hablando del modelo, ¿verdad? Sócrates nos dijo, una vida sin examen, y esta es una traducción quizá muy, muy, muy baja, muy mala de lo que nos dice Sócrates, una vida sin examen no merece la pena vivirla. No sé si está bien dicho, más o menos. Está dicha muy mal, humanamente, divinamente. bueno, entonces Platón nos dice que no, entonces, por supuesto, el autoexamen conduce al autoconocimiento. Ángela nos habló muy bello de esto antes de mí. Platón dice que no exista en tu alma ningún rincón de luz, digo, sin luz, sin luz, que no exista un rincón de sombras. Eso va a traer confusión al alma y malestares en el cuerpo. Así nos dice Platón. ¿Cómo reconocer que uno está enfermo, confundido y perezoso por las voces de los maestros, por un cuerpo enfermizo y un alma confundida? Y de ahí necesidad una ciudad, un país donde los médicos y los abogados son muy importantes porque hay confusión física y espiritualmente. ¿Verdad? Y eso es muy importante. ¿Cómo comienza uno? ¿Cómo yo comienzo con el autoexamen? Yo exploro mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Yo las repaso todas las noches si me puedo, si tengo el tiempo, cuando pasa, cuando digo algo, cuando pienso algo que me parece que no es espiritual, ¿de dónde salió? ¿Qué necesidades tengo humanamente de haber dicho, pensado, actuado? Fantasías, sueños y pesadillas. Fantasías son muy, muy importantes y nosotros todos los días tenemos fantasías, soñamos despiertos y algunos de nosotros tenemos pesadillas. Regístrenlas, recuérdenlas, estúdienlas, ¿verdad? Cuando estén oyendo una conferencia fabulosa, extraordinaria como esta y se van en una fantasía de esas bellísimas, un sueño fabuloso, piensen que los llevó a eso. Y si tienen una idea mejor de la que dije porque fue un sueño de estar con maestros y le dieron la palabra, compártenlas, ¿verdad? Y por supuesto, nuestro conocimiento sobre las cosas y nuestra ignorancia, tenemos siempre que examinarlas como hacía un Platón, ¿verdad? Y construir una sobre otra y llegar a la verdad. El Platón usaba varias herramientas de trabajo que me gustaría algún día poderlas compartir. He compartido algunas de ellas con ustedes, entre otras. es decir lo que no es, es decirlo en opuestos. ¿No te parece que esto es bien o mal? O el bien no puede ser ojo por ojo, ¿verdad? Porque el bien es una virtud y la virtud tiene que mejorar a la gente, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de explorar. El servicio y la vida social son dos actividades externas, ¿verdad? El servicio y la vida social y familiar. No ayudar a los seres con los cuales compartimos nuestra vida familiar, social y en la calle, ¿verdad? Y en el internet. Tenemos que ser virtuosos. Tenemos que tener una paciencia divina que es una de las paramitas. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa paciencia increíblemente iluminada donde lo aceptamos a todos, donde somos como adeptos con una infinita paciencia? Ahí estoy, no yo. Yo no tengo esa paciencia, la estoy trabajando, ¿verdad? Pero cuando le preguntan a Platón en el libro quinto y al final del cuarto de la república, ¿cómo podemos actuar virtuosamente si no sabemos lo que es la virtud? Y ellos dicen, pero saben lo suficiente para practicarla, practíquenla, 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 la dijo tres veces. Practíquenla, practíquenla, practiquenla, Practiquen las virtudes. Así que, no saben lo que es el bien, pero practiquen la bondad. No saben lo que es la verdad, la belleza, pero practiquenla. Tengan cosas bellas en su vida personal. Practiquen la virtud, la justicia y todo esto. Practiquen, practiquen. Y al final, con esa práctica y la meditación sobre la elalaya, tener en cuenta el modelo teosófico, ¿verdad? Mantener un cuerpo sano para la mente sana, ¿verdad? Hay mucha información sobre esto en Platón. Como les he dicho muchas veces, en Cuerpo Sano también habla de una dieta alimenticia importante, de los ejercicios, ¿verdad? En mente también está sobre la música, lo que debemos leer, cosas espirituales. La única equivocación que yo veo y debo compartirlo con ustedes es que él dijo no coman cosas dulces. Platón se equivocó. Lo dulce está en alaya. Recuerden eso, eso es muy importante. Entonces, entonces, no nos olvidemos también que la sociedad teosófica tiene tres objetos que también nos guían para buscar un modelo. ¿No les parece cierto? Es muy importante hablar de y recordarnos los tres objetivos y el lema, ¿verdad? formar un núcleo entre nosotros donde no haya una distinción, ¿verdad? Yo sabemos que, yo sé que es muy difícil más allá del núcleo en la sociedad teosófica llevarlo a las naciones. A veces somos separatistas, a veces somos racistas, a veces esa es la condición humana, hay que mejorarla, mejorarla, mejorarla. Practicar los objetivos, no solamente dentro de la sociedad pero fuera de la sociedad. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil la condición humana, ¿verdad? Que la traemos desde los lemures. Tenemos que fomentar ese estudio comparativo para ver que todo nos lleva a Alaya, que todo nos muestra simbólicamente, religiosamente y la ciencia que somos uno con Alaya, que estamos una peregrinación obligatoria. investigar las leyes de la naturaleza tan importante y los siddhis en nosotros, muy importante. Cuidado con los siddhis inferiores. Tenemos un artículo bellísimo de Blavatsky que está creo que también en ocultismo práctico, lo que es el estudiante de teosofía y el ocultista, ¿verdad? Lo que es el teósofo y el ocultista. Y no hay religión más elevada que la verdad, pero en vez de buscar la verdad que es muy importante en nuestra meditación sobre Alaya, ahí encontraremos la verdad, ser verdaderos. Hay un camino hacia la verdad, eso es dos caminos filosóficos que se nos presentan. ¿Es algo espontáneo o tenemos un camino? En realidad para mí yo soy que las dos cosas es la misma, mientras contemplemos a Alaya vamos a estar por el camino teosófico, por un camino transformativo y por supuesto los invito a continuar explorando, aprendiendo, integrando, transformando, disfrutando del peregrinaje misterioso, compartiendo con el mundo, con nuestras hermanas y hermanos, los que nos muestra la teosofía, como este misterioso ilustración del papiro de Anne High, búsquenlo, es un papiro bellísimo, lo trajeron al museo británico Wallace Bach, al mismo tiempo que el papiro de Anne, muy famoso, y ahí tenemos el misterio de los ocho globos, lo ven, y el misterio de la muerte y de los sonidos cósmicos, a través de su instrumento mágico. Muchas gracias, muchas gracias, estoy a la orden para preguntas, sus comentarios, y me gustaría pasarme 20, 30 horas hablando de esto, y sobre todo oyéndolos a ustedes sobre esto. Ángela, es todo tuyo. Muchísimas gracias, Isaac, ha sido fascinante, Martinsito, por si quieras, Martín, dijiste Isaac, pero Isaac, no sé, discúlpame, discúlpame. Isaac, ¿quieres decir algo ahora? No sé, es que no tiene micrófono, ¿sabes? Se lo hemos quitado. Oh, muy bien, muy bien hecho. Isaac, si puedes hablar, por favor. No, no, yo no sé por qué se dirigió a mí, yo no hice nada, ninguna cosa, yo estoy encantado con lo que estás diciendo Martín, pero bueno. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo sé que son dos horas, si quieren ir a una diapositiva o hablar de un tema, yo no veo el chat, yo no veo las preguntas, no sé cómo verlas, si tienen, yo sé que dice que esto es personal para Ramón en el chat, no sé si alguien le escribió a Ramón, si tienen otra vez alguna pregunta, algún comentario, aquí estoy a la orden para pasar el resto del tiempo y bueno, yo quería que ustedes también compartan, ¿verdad? Mira, vamos a hacer una pausa cortísima de cinco minutos o seis para permitir que la gente, las personas que quieran elaborar una pregunta, que la puedan escribir en el chat o que la manden al correo electrónico para recogerlas y digamos que dentro de seis o cinco o seis minutos volveremos. De todos modos, yo quería agradecerte tu intervención porque ha sido realmente inspiradora a mí me gusta mucho este 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 método que utilizas que tú dices que es como una guía de estudios y realmente es así porque vas abriendo puertas un poco se nota que Joy Mills también fue tu inventora un poco y entonces vas abriendo ventanas y exploren por aquí busquen por allá que es que es realmente dan ganas de decir esto me lo apunto porque voy voy a explorar más por aquí quiero también agradecerte esta buena disposición que tienes para enviarnos estas imágenes o este powerpoint que has hecho y tu generosidad para compartirlo con quien esté interesado quien esté interesado simplemente que escriba presidencia y podremos podremos organizarlo para podérselo hacer llegar y bueno hay tantas cosas que están aquí apuntadas para decir explorar 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 que sí el modelo de transformación diario creo que es el tuyo es una pauta muy buena y que nos puede inspirar mucho a todos me gusta que digas bueno que más cada uno de ustedes que más añadirían ahí porque eso nos obliga a pensar en aquellas cosas en las que no pensamos normalmente pero que deberíamos incorporar para poder trabajar en nosotros y bueno este esta comunicación comunicación que buscamos o que deberíamos buscar en la meditación con Alaya que es en realidad donde está la esencia de todos nosotros indudablemente espero que en algún momento se te pueda invitar para que nos hables de los SIDIS y supongo que estará así de lleno porque la gente este es un tema que les interesa mucho y sobre todo lo del autoexamen es una cosa fundamental empezando por la observación de los pensamientos y ya solo observando los pensamientos ya tenemos ahí un trabajo para el resto de nuestra encarnación porque los pensamientos mira en la carta de las Naciones Unidas dice las guerras empiezan en la mente de las personas la idea de Alaya es muy importante y no quiero decir en ningún momento de que la práctica de la meditación usando cualquier método que les guste y que les sea útil no quiero decir que sea inútil de ninguna manera estoy minimizando el uso de la práctica de contemplación de un objeto externo como un dios o como un tanca tibetano verdad con una visión del punto en el círculo etcétera etcétera todo lo que que sirva para para aclararnos verdad la visión del universo del ser humano y nos lleva a la unión con la espiritualidad y a conocernos a nosotros mismos es importante pero a mí me gusta verdad que en mí mismo cuando yo me hice esa pregunta hace unos años como como teósofo sabiendo mi teosofía cuál es ese objeto de meditación y la respuesta salta verdad saltó en mi vida es halaya está en la voz del silencio porque no lo usa es un objeto interno y me ha ayudado mucho eso es lo que quiero compartir verdad si yo fuera un monje tibetano yo les voy a compartir meditaciones tibetanas basadas verdad en en las escrituras y la tradición tibetana si yo fuera un cabalista tuviera una meditación cabalista etcétera etcétera verdad pero como yo soy un estudiante de teosofía y y y quiero vivir teosóficamente y me parece que es tan importante y por eso el tema que escogieron en España me llegó al alma tremendamente porque ese es el trabajo verdad fíjate nos podemos pasar la vida citando todos nosotros a a los grandes maestros y a Blavatsky a Besant Leviter Buruker a todos ellos nos podemos pasar la vida citándonos pero donde está nuestra alma verdad como lo interpreta nuestra alma nuestra alma que hacemos con esas citas y para mi esa parte es el tema de esta de este seminario como yo lo vi verdad también me gusta oír a otros de mis hermanos y hermanas como ellos presentan y van a presentar estas charlas de de cómo la ven de otra manera porque esta no es la visión completa verdad pero sin embargo si me gustaría que que no le tengan miedo a la palabra CD porque lo primero que yo oigo y veo que cuando yo hablo de CD en mis charlas hacen así no hables de los CD y lo que lo único que nos dijo ella es que son peligrosos verdad y habló de casos de peligro verdad sin embargo la idea de que de que los CD en la voz del silencio es la única manera la única manera de llegar a tener una percepción directa con las realidades cósmicas y con alaya es la única manera por eso en el fragmento primero termina con los CD fragmento segundo y tercero son los CD constantemente nos está hablando de los CD lo único que no lo explica como CD sino nos dice este es la cuando ella usa la palabra dévica en inglés deba sí deba verdad y no no me acuerdo cómo la tradujeron en español tradujeron en español cuando ella usa oírlo dévicamente conocerlo dévicamente visualizarlo dévicamente esos son los CD superiores y como eso hay muchos ejemplos que tengo que tener el libro en la mano verdad pero por eso les ofrecí si algún día quieren una charla sobre esto verdad y reconocer cuando los CD inferiores están trabajando para saber qué hacer con ellos porque en la voz el silencio también está el mecanismo de cómo qué hacer cuando un CD inferior trabaja y cómo no somos adeptos qué hacer con ellos eso también está muy importante es una guía fabulosa al final de todo esto verdad mientras trabajemos con los CD superiores con las facultades contemplativas vamos a entrar en un mundo oculto extraordinario bellísimo donde vamos a tejer las vestiduras que nos hablan los budistas verdad mi hermana Kaya Zamboga Kaya y ahí vamos a tener entonces la opción de entrar en el sendero si tenemos y conducimos una vida virtuosa leo que Ramón me ha enviado a ver que tengo ya las preguntas aquí si quieres pasamos este ratito y entramos en las preguntas ¿vale? entonces como tú digas si Ramón pregunta dice hemos oído en diversas ocasiones que hay que realizar el propio Dharma y que eso es precisamente el encontrar nuestro propósito de vida y ahí va la pregunta ¿es posible hallar un propósito único e individual? es la única manera el camino es solo ¿verdad? el camino es solo esto es individual la individualidad comienza con una manera única que nuestra nuestra el principio mental inferior ¿verdad? en el sentido que la mente es dual ¿verdad? esta es la la diapositiva sí sí ¿ustedes todavía ven la las diapositivas? sí sí ok gracias déjeme ver dónde está la diapositiva oh sí tienes razón aquí va yo quería exactamente la individualidad comienza con el principio manásico que es dual ¿verdad? donde tenemos la mente inferior la mente inferior tiene un ojo hacia el principio kámico esta es la versión de Blavatsky que es la que yo uso ¿verdad? hay otras versiones donde veo que Antakarana une lo superior con lo inferior aquí pero Blavatsky nos dice Antakarana es el puente de la mente superior con el inferior entonces comienza el camino individualmente ¿verdad? porque si este es individual y nuestra mente inferior perteneciendo como algo dual al principio mental ¿verdad? comienza como individualidad por este pedacito de aquí que en nuestra mente lo vamos a desechar como parte del cascarón por decirlo así ¿verdad? pero poco a poco reconocemos que vamos estamos más universal en ese momento el camino es uno ¿verdad? y el camino es espiritual pero comenzando del camino al sendero y ahí me gusta usar el vocabulario de la voz del silencio del párrafo 69 del fragmento primero el camino ¿verdad? nos lleva al sendero entonces el camino comienza individual personal ¿verdad? por decirlo así individual guión personal y al final se convierte en algo universal ya cuando estamos muy cerca de 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 Alaya sin embargo para mí es muy individual y personal en el sentido es uno ¿verdad? y la manera fíjate bien cuando uno entra en el sendero nos dice Blavatsky que 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 vamos a encontrar esos demonios encarnados que son las pasiones encarnadas demonios y esos son individuales individuales me digo personales cada uno tiene sus demonios y esa es nuestra batalla en 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 cada templo que que la llave es la paramita ¿verdad? y estoy traduciendo malamente del inglés yo lo estudio en inglés pero pero todos sabemos lo que estoy diciendo esta batalla es personal no le puedo decir a Ángela Ángela mira voy en la tercera paramita y la paciencia es muy difícil para mí Shanti Dios mío ¿por qué no la trabajas por mí? ve mata a mí al demonio tráeme la llavecita dorada y yo voy a entrar chévere porque la próxima paramita virraga es más fácil en lugar de desapegar de la familia de la familia mis cosas me voy a hacer ermita y al monte me voy eso no existe ¿verdad? todo es personal en ese sentido ¿verdad? hasta que escojamos y ahí todos tenemos hasta los maestros los adeptos tienen su personalidad ¿verdad? tienen sus tienen sus talentos propios y su condición humana y ellos nos dicen en las cartas somos humanos cuando no somos adeptos ¿verdad? cuando no usamos la energía adeptica y sí la contesta es sí siempre somos personales por supuesto estamos en en esta ronda en este momento de la raza y todo es personal en el sentido ¿alguien quiere? si tú quisieras colaborar con esta respuesta no creo que tengan mira hay bastantes preguntas me referiría perfecto perfecto entonces tenemos dos preguntas que prácticamente es lo mismo ¿no? una es de Isabel Pérez y la otra de María Jesús Gallastegui referentes al amor y la pregunta es ¿qué es el amor? ok entonces nos dice Platón y en este sentido a mí me encanta el amor platónico como no sabemos lo que es el amor vamos a ser amorosos como no sabemos lo que no vamos como no sabemos lo que es la verdad ni la ni la justicia vamos a ser justos y bondadosos vamos a practicar el amor entonces nos habla Platón de dos tipos de amor de amores ¿verdad? el amor físico personal y el amor universal espiritual entonces la práctica del amor tiene que ser el movimiento y entender lo que es el amor personal y el amor egoísta el amor mío y el amor universal ¿verdad? te quiero como una amistad egoísta egoísticamente eres mi propiedad o te quiero como un amor universal donde los dos vamos a contemplar a Alaya ¿verdad? cuando te doy un abrazo lo que quiero es sentir tu cuerpo o sentir tu alma cuando te digo una palabra bella es para fascinarte de mi conocimiento o para compartir contigo lo que tú tienes y lo que me vas a decir o sea el amor es algo tan bello pero el amor como la meditación es un camino las virtudes para Platón son los caminos que nos llevan de la tierra al alma son las puertas son las ventanas que abren la puerta última al bien al uno entonces todas estas palabras mágicas son las ideas universales que usaron los Dian Chohans para establecer el universo el amor es parte de ellos todas las virtudes son otra expresión de las ideas arquetípicas el amor es una idea arquetípica la idea arquetípica está simbolizada por Venus ¿verdad? y su foja por Cupido las flechas de Cupido entonces no hay no va a haber una explicación que va a satisfacer a mis hermanas que preguntaron sino hasta que contemplen la idea del amor en su meditación de Alaya sin embargo sean amorosos y busquen los motivos por los cuales comparten su amor ese es el trabajo interno cuando hablamos de que es la verdad es un trabajo interno que la justicia es un trabajo interno el amor es una de ellas la compasión es una de ellas la bondad es una de ellas todas son caminos para conocernos a nosotros mismos gracias a ver hay otra pregunta de Lourdes Molinos que dice ¿qué significaría ser real? ¿soy real yo? bueno era más fácil en tiempos antiguos cuando el real era la moneda ¿verdad? pero ese por eso yo comencé con 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 la idea de de las preguntas ¿verdad? nosotros somos un mar de preguntas y vivimos con con preguntas y yo quisiera que la transformación de la pregunta sea ¿cómo cómo somos reales? ahora yo no estoy devolviendo la pregunta a esta persona que me explique cómo va a ser real sino quiero que practique la realidad en mi opinión yo soy real cuando expreso lo mejor de mí en lo de la manera mejor que pueda yo no soy un adepto yo no soy uno con alaya yo no tengo yo no sé lo que es lo real pero yo sí sé en mi búsqueda de lo real hay ciertas hay ciertos momentos donde yo expreso una realidad un poquito más allá de mi personalidad y ahí soy más real por ejemplo en este momento estoy compartiendo algo con ustedes que yo espero que que salga de lo mejor de mí de la mejor parte de mí y no de de ser real mostrando una máscara por cualquier motivo que tengo por mi mente inferior entonces yo lo que invito a a a a practicar que hagan palabras que hagan acciones y pensamientos reales que los podamos examinar de acuerdo con una vida virtuosa en otras palabras que cuando yo como yo no sé lo que es lo real ni nadie de nosotros puede definir lo real ni la verdad pero si podemos actuar lo más verdadero y real que podemos actuar en un momento dado debe estar basado por energías virtuosas y por actitudes virtuosas mi trabajo entonces es después de mi actuación de mi pensamiento y de mis palabras reflexionar en cómo actué en cómo pensé en cómo el medio ambiente reaccionó a mis palabras y a mis acciones y a mis pensamientos ¿verdad? y compararlos platónicamente con la idea de la verdad y la idea de la realidad de lo mejor que pueda y ahí me voy transformando para mí ser real es actuar pensar y obrar y hablar en la mejor manera que yo exprese la sabiduría divina y la segunda parte de ella no quedarnos en eso la segunda parte automáticamente reflexionar en lo que hice dije o pensé porque tiene que haber un cambio continuo en mí mismo gracias gracias hay otra pregunta aquí de Manuela Barbero que dice todos somos diferentes todos los seres son diferentes y las preguntas esas preguntas que se plantean ella cree que están condicionadas por el ego por el ego en minúscula entonces ¿cómo saber la respuesta? muy buena pregunta igual que todas porque ese es nuestro trabajo ninguna pregunta que salga de nosotros es algo diferente que el ego inferior o sale de nuestra naturaleza inferior de la mente inferior como yo lo llamo en el sentido que es una pregunta es una duda necesitamos aclaración todo eso es parte de la condición humana y del camino del peregrinaje humano lo importante es darse cuenta de eso de que cuando preguntamos si la pregunta es verdadera en ese sentido o cualquier pregunta es analizar también la pregunta y transformarla en dos cosas una qué opinión tiene mi amigo teósofo y segunda qué opinión tengo yo las preguntas todas salen de algo interno donde se está trabajando el camino en el antacarana donde la mente inferior quiere trabajar y hacerse un camino hacia la mente superior para que la luz baje e ilumine las sombras esa es la pregunta quién soy cuál es la realidad qué puedo hacer cuando tengo una encrucijada y veo un leproso en el camino le beso los pies como San Francisco uy Dios me lo permite yo no puedo besarle los pies a un leproso aunque sepa que es un ángel se acuerdan de la película de San Francisco yo no leí el libro yo vi la película hermano luz hermana luna algo así pero besar besar los pies de cómo saber que es un ángel todos somos ángeles no quiero decir que todos somos como tú pero todos somos ángeles todos somos debas todos tenemos ese principio superior hay que besar los pies del leproso como hizo San Francisco yo todavía no puedo entonces cuando yo me hago la pregunta cómo puedo besarle los pies al leproso cuando lo vea como un ángel cuando yo no lo vea leproso verdad todavía me falta mucho 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 todas las preguntas nacen en el fondo de nuestra en nuestro trabajo de la mente inferior a la mente superior y son muy muy importantes son muy personales y es muy bonito buscar opiniones ya sean de los libros o de nuestros compañeros en el camino verdad porque todos estamos en el mismo bote entonces si son preguntas que hacemos con las preguntas hagan lo que hago yo es muy bueno escríbanla tengan un librito que lo tengo en la mesa de noche en estos momentos tengan un librito una agenda verdad un journal no como le dicen journal un diario un diario un diario y ahí escriban sus preguntas escriben sus respuestas sus destellos divinos verdad y vean como progresan es algo muy bello es un trabajo fabuloso cada pregunta es un trabajo gracias gracias hay una pregunta que se refiere a la antacarana es de José Luis y dice las indicaciones de las paramitas irían dirigidas de alguna manera a la antacarana cuál fue la primera palabra las indicaciones de las indicaciones indicaciones de las paramitas gracias estarían dirigidas de alguna manera a la antacarana sí hola José Luis sí me acuerdo de ti creo que asocio la cara con el nombre todo el trabajo que hacemos en el camino y en el sendero es en el antacarana todo porque el antacarana es el puente invisible ilusorio que hemos creado a través de todas nuestras vidas desde hace 18 millones de años que nos dice la doctrina secreta que activamos el quinto principio en la mente y ese quinto principio es dual y ahí comenzó la preparación y el tigo la estructura de la antacarana que en estos días parece real pero Blavatsky nos dice que es ilusorio todo todo la en mi opinión todas todas las instrucciones de la voz del silencio es para destruir el antacarana leanlo en la voz no tengo en este momento como les dije la voz con las citas adecuadas pero búsquenlo todo ello hacer de los dos uno de la mente inferior y la mente superior uno en ese camino en ese puente de la mente inferior a la mente superior tenemos siete peldaños en esos siete peldaños tenemos los monstruos los demonios que son nuestras pasiones encarnadas nuestra única salvación es trabajarlos virtuosamente cada una de ellas la vamos a conquistar y nos dice la voz del silencio que la conquista es a través de la imagen de un bastión de un castillo verdad algo así es la imagen verdad y la llave es la virtud pero están protegidas por estos demonios esos todo esa guerra esa batalla es de lo inferior a la superior es el antakarana cuando nos dice cuando nos dice la voz del silencio y no lo cito sino de lo que me acuerdo que tenemos que nosotros mismos ser el camino eso se lo preguntaron en las instrucciones a la escuela interna hablaba Vasqui eso quiere decir que estamos caminando en el antakarana y destruyendo el antakarana y ella dijo que sí hacer que nosotros seamos el camino es conquistar el antakarana y hacer ese camino invisible que no exista pero con cuidado hay que dejar la compasión todo eso es en el antakarana el camino no es en el cama no es en el astral no es en el físico ese es nuestro vehículo por el cual podemos trabajarnos en una vida personal y social en un mundo espiritual en un mundo donde nos estamos comunicando gracias muy bien bueno espero que Emilio había preguntado había pedido si podías ampliar el tema de antakarana pues creo que también ya ha quedado respondido bastante el tema hay otra y busquen la voz del silencio busquen todo lo que dice Blavatsky en las notas y en la clave en el glosario en la voz en la doctrina por supuesto y en las instrucciones esotéricas y para el grupo interno gracias luego hay una pregunta que hace Jesús Iglesias espera aquí que dice ¿qué importancia tiene la buena voluntad en tu modelo de transformación? bien y gracias por agregar cuando les pido que agreguen en la en el modelo la voluntad por supuesto es un modelo personal en el cual es simplificado las ideas ups las ideas o no qué triste las y las condensé en seis ideas principales ¿verdad? que son el estudio la meditación la autoexaminación el servicio todo eso ahí podemos agregar muchísimo ¿verdad? y gracias por agregar la voluntad ¿y qué es la voluntad? ¿qué es el poder de voluntad? si lo agregamos como modelo de transformación lo tenemos que usar de una manera que sea primero que nos demos cuenta cuando estamos usando el poder de la voluntad diariamente porque aquí el trabajo es diario no oye el primer día de cada mes voy a ver esto no 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 es diario si usamos la voluntad como parte del modelo de transformación que sí es parte de él ¿verdad? ya lo voy a explicar como yo lo uso pero si lo ponemos como un tema como séptimo o primero o segundo o tercero la voluntad entonces tenemos que usarlo como el trabajo como la energía que vamos a usar para auto examinarnos auto transformarnos como vivir teosóficamente ¿qué quiero decir con eso? cuando nosotros cuando yo digo todos los días yo uso este modelo de alguna manera le dedico un poco de tiempo al estudio la meditación ¿verdad? cuando llego en la noche y lo medito lo contemplo lo examino ¿verdad? entonces me recuerdo que tengo que ver la voluntad tuve la voluntad para hacer los seis o tuve pereza para hacer un poco de gimnasia y salir a caminar ¿lo ven? cuando yo uso la voluntad o la verdad o el bien que lo que estoy usando es el la actitud de la voluntad ¿verdad? el poder de ejercer la voluntad el poder de ser bondadoso amoroso verdadero lo tengo que incorporar en el modelo diario de auto transformación en el sentido de que lo debo entonces elevar para estudiarlo para auto examinarlo tuve la energía de la voluntad para para trabajarlo en mi día tengo tengo más voluntad para ver televisión que no es voluntad sino tamas ¿verdad? para ver la televisión y estar en YouTube que trabajar en mi auto transformación ¿cómo uso mi voluntad? ¿lo ven? es muy importante es parte de todo ¿verdad? entonces gracias por agregar la voluntad y puede ser un tema muy importante para el hermano y para muchos más ¿verdad? y si pasamos mucho tiempo en el YouTube viendo lo lo que nos dice lo que nos dice espero que sean mis charlas no mentira las charlas de los estudiantes de teosofía y buenas charlas ¿verdad? igual que hay buena televisión etcétera pero lo ven lo que quiero decir que podemos agregar lo que debemos agregar en nuestro camino personal ¿verdad? viajamos solos mientras que diariamente le dedicamos tiempo y energía para que sirva como en el modelo para nuestra transformación ¿verdad? y la transformación es el poder de voluntad de hacer cosas de trabajar en lo que debemos de trabajar ¿verdad? y Blavatsky en Isis sin velo tiene un trabajo bellísimo sobre la voluntad busquen en el tomo 1 lo que ella escribió sobre la voluntad que como ustedes conocen a Blavatsky está esparcido por varios capítulos busquen el fluido que es la voluntad ahí inclusive nos da la técnica de cómo evocar en nosotros la voluntad en dónde debemos concentrar la voluntad el poder de voluntad en qué parte del cuerpo para producir ese fluido esa energía de voluntad y que no rija la pereza y la confusión ¿verdad? como lo dicen los maestros busquen en Isis sobre la voluntad muy importante sí bueno gracias queda un montón de preguntas tenemos toda la tarde toda la noche tenemos toda la eternidad ¿no? voy a escoger tú eres la que diriges sí voy a escoger una sola como última pregunta para poder liberar a las personas porque dijimos que era hasta las ocho bueno nos vamos a pasar cinco o diez minutitos más porque me parece interesante son varias las personas que han preguntado sobre Alaya y bueno concretamente Josie Josie Mansur de Brasil te da las gracias y pregunta en la meditación sobre Alaya buscar una unión con Alaya nos llevará a abrir el ojo interno y entonces te pide si puedes hablar un poquito más sobre esto hay otras preguntas por ejemplo Francisco Jesús Romero pregunta si podrías explicar los tres aspectos del absoluto y si Alaya es el punto central y si ese es nuestro destino que esto ya lo has dicho si esa es la fuente que nos espera y que siempre se menciona o la fuente es el oscuro absoluto y luego hay otra Ruth Science que dice no he entendido cómo meditar en Alaya y focalizar en un objeto interno me parece un poco abstracto cómo podría hacerlo ves que están todas relacionadas bastante con el Alaya oyéndote a ti Ángel debería poner la memoria también en los puntos de la de la autotransformación la memoria recordarme de todo lo que dijiste pero bueno ahí vamos la respuesta es sí no no una broma bueno vamos por lo que me recuerda Josie cómo estás espero que estés bien en Brasil y que no haga mucho frío allá aquí es un calor tremendo eso es parte de Alaya la meditación en Alaya es lo más sencillo del mundo ¿por qué? porque para mí el alma universal está muy bien descrita en la doctrina secreta fabulosamente descrita la tenemos por ejemplo suficientemente descrita en la tercera proposición fundamental por ejemplo por ejemplo cuando nos dice que somos destellos del alma universal ¿no les parece que esa idea en sí misma es un comienzo bellísimo en otros lados nos habla que somos una gota del océano que es Alaya ¿verdad? Alaya está ilustrada la mayoría de las veces como como el fondo blanco ¿verdad? ya en el manbantara en el fondo blanco como un manbantara entonces en esa blancura blanquez blancura algo así ¿verdad? en ese fondo blanco del círculo es una buena manera de comenzar Plavázquez tiene también una meditación en los apuntes o en las enseñanzas de la escuela que ya están publicadas ¿verdad? donde ella recomienda que se comience con una meditación en la visión del triángulo y subiendo más allá ¿verdad? físicamente ¿verdad? visualizar el triángulo Atma Budi Manas primero físicamente y después metafísicamente y cuando nos quedamos sin lo metafísico ¿verdad? cuando hacemos la abstracción de lo metafísico físico es el triángulo metafísico son las ideas del triángulo Atma Budi Manas y cuando vamos más allá de lo metafísico más allá de Atma entonces estamos en Alaya más allá de Atma es la unión del destello con su fuente si de Alaya salimos Alaya vamos a llegar ese es eso es la peregrinación obligatoria está en el fundamento número 3 ahora bien cuando vamos en esa contemplación en esa meditación ¿verdad? el proceso que usamos para la meditación comienza siempre con la concentración en la voz del silencio pero como prerequisito es tener Pratyahara control de los sentidos ¿se recuerden? en la definición de concentración Blavatsky en la voz que es un manual para el místico ¿verdad? termina diciendo abstracción de los sentidos y del mundo externo eso es Pratyahara y comenzar con la concentración por supuesto estudiando a Taimni y a los Yoga Sutras vamos a encontrar más sobre esto ¿verdad? él es un iluminado para mí Taimni ¿verdad? un iluminado extraordinario y ese libro es fabuloso todos lo conocemos casi todos lo conocemos la ciencia del Yoga ¿verdad? donde están todas las partes preliminares y esas son las ocho etapas con las cuales Blavatsky termina el fragmento primero de la voz del silencio recuerden eso las ocho etapas finales del libro del fragmento primero son esas ocho etapas de los Yoga Sutras las ocho Angas las ocho etapas o peldaños ¿verdad? recuerden que el uno de esos peldaños es Diana ¿verdad? la contemplación para saber lo que es la contemplación tenemos que comenzar en la concentración objeto interno ¿verdad? podemos comenzar con nuestro principio inmortal como nos dice Blavatsky el triángulo ¿verdad? y hacerlo sublimado sublimado y fundirlo con la idea de y esto es muy mecánico al comienzo pero magia misterios ocurren cuando al pasar el tiempo si logramos tener esa unión la magia de la luz del logo ocurre iluminación ocurre nos dice Platón el ojo de la contemplación que es el ojo de mana superior con el budi se abre y uno vuela con las alas de los dianchohan hacia la haya eso es algo increíble lo que ocurre entonces ¿qué pasa? en ese trabajo hacia allá abrimos el ojo del dagma el ojo de concentración que es el ojo interno de Yossi y eso es automático es un proceso que si lo hacemos diariamente con voluntad ¿verdad? con amor por la sabiduría etcétera etcétera y vamos a llegar a él ¿verdad? sin la desesperación vamos a llegar a él alaya es muy importante en la doctrina secreta hay descripciones bellísimas de lo que es alaya igualmente en sus libros finales porque ahí nos estaba dando las instrucciones para el teósofo que místicamente quiere conectarse con alaya es el misterio último ulterior quería decir pero no sé si es español último el misterio completo de la peregrinación ese alaya pero como les dije para el que el que comienza con la con los trabajos de meditación cualquier método que que conduce el control de los sentidos y a la concentración que no es pensar ayuda todo eso ayuda y después hay que ir a la contemplación y al diana que es la contemplación y al llegar al samadhi pues nos graduamos recuerden que el misterio de la voz del silencio radica en que diana o diana discúlpeme diana siendo uno de los peldaños que termina el fragmento primero y las ocho etapas del yoga recuerden siempre esto diana que es el peldaño uno de los el penúltimo peldaño diana samadhi que termina los ocho peldaños el séptimo verdad es la sexta paramita es la misma paramita diana es la paramita se entrecruzan los dos caminos en los siete senderos de la tercera parte de la voz del silencio y la primera parte de la voz del silencio diana es el cruce entre los dos caminos el que te va a llevar a prasna al conocimiento de la realidad o te va a llevar a la unión con la realidad y en eso vas a despertar la compasión y entonces al final nos dice ya viste lo que es la compasión ya conoces la realidad escoge que momento tan impresionante ahí ya vamos a tener un vislumbre de lo que es Alaya nos lo está diciendo verdad entonces recuerden que diana para llegar a diana que debemos hacer concentrarnos tenemos que aprender lo que es la concentración y yo les invito que comiencen a concentrarse en ese objeto interno y como visión como modelo de Alaya usen cualquier línea o imagen interna que encuentren en la voz del silencio este es un tema lindo para compartir en grupos de estudio en logias en temas de discusión de compartir lo mejor que ustedes tienen que es su vivencia con Alaya gracias la pregunta no sé si había más partes de esa pregunta hay algunas otras preguntas pero ya no tenemos tiempo yo sí que quiero decirte que hay un montón también de mensajes en el chat dándote las gracias agradeciéndote el esfuerzo y el tiempo y la conferencia tan maravillosa que nos has dado y todo todo las explicaciones extras de las preguntas y es posible discúlpame que te interrumpa es posible que me manden por correo las preguntas para poder anexarlas en la guía de estudio de esta de esta conferencia porque me gusta expandir ¿verdad? porque esto es lo que está en mi alma lo que está en su alma es mucho más superior y expansivo ¿verdad? si me las podrías mandar ¿verdad? por supuesto te las mandaré y entonces tú te explayas todo lo que quieras ¿vale? gracias así que hasta aquí el día de hoy es un honor gracias Ángela compartir filosofía para mí es un honor el honor ha sido nuestro de poder escucharte y disfrutar tanto de todo lo que sabes y compartes entonces creo que es sentimiento de todos mis compañeros de la sección y de todos los que están escuchando además de otras secciones que realmente ha sido un regalo un regalo muy bonito siempre les tomo una foto cuando estoy cuando estoy en en España y aquí les tengo gracias por voltearse los que se voltearon oh Rosy se volteó bueno muchas gracias por acompañarme espero que nos veamos prontito yo también bueno tenemos pendiente una cita una cita magna espero que el año que viene este este COVID del iba a decir del demonio pero no sé bueno en fin este COVID que tenemos aquí es uno de los demonios que tenemos en las paramitas que nos permita reunirnos físicamente en San Feliu y podamos disfrutar de tu de la escuela de verano que tocaba este año que era explorar toda la simbología del segundo volumen de la doctrina secreta claro entonces recuerden que la la simbología discúlpame para explicar lo que es la simbología en la doctrina secreta una línea solamente discúlpeme pero el volumen el volumen segundo en Kier la parte segunda de cosmogénesis es la simbología por la cual Alaya se expresa en el universo en lo pequeño y en lo grande estudiando esa simbología uno puede obtener objetos de meditación y la simbología comienza con la nada con lo absoluto y termina con la madre del mundo Kuan Yin ¿qué le parece? qué bonito nada menos muy bien nada menos bueno nada más que eso fue una propagandita así de no pasa solo me queda recordar que mañana a las 9 de la mañana empezamos con el programa ya diario de meditación que lo va a conducir Ángel Guésalaga que es el presidente de la rama Loto Blanco de Bilbao de Vigo de 9 a 9 y media luego habrá una pausa y a las 10 nuestro vicepresidente el vicepresidente de la sección española José Tarragó dará su conferencia con el título Transformación y Purificación es el paradigma de lo eterno y también un poco como ahora habrá una sesión de preguntas por la mañana hasta las 12 luego por la tarde de 6 a 8 contaremos con la colaboración de Carmen César que nos hablará de la transformación hacia el despertar entonces ahora mismo os doy las gracias a todos por habernos acompañado y espero que mañana nos podamos ver disculpad si ha habido algún problema a la hora de entrar vamos a intentar rectificar esto para mañana y que no sea tan difícil poder conectar pasando por la sala de espera que ha sido un poco complicado nada contando pues con vuestra paciencia y vuestra buena voluntad nos despedimos hasta mañana muchísimas gracias gracias Martin gracias